Los videojuegos son una forma de entretenimiento muy popular a nivel mundial. Además de divertir a los jugadores, también les ofrece una serie de beneficios para la vida cotidiana. Según una encuesta realizada en 12 países, los videojuegos ayudan a aliviar el estrés, a conectar a las personas y también a mejorar la creatividad. Este estudio, llamado Power of Play, realizado por la Asociación Española de Videojuegos junto con las asociaciones de Estados Unidos y de Europa, llegaron a esa conclusión después de hablar con más de 12.000 jugadores activos en todo el planeta. Es un estudio que se realizó sobre todo en España, pero que también fue realizado en otros países hasta llegar al total de 12. Divertirse es la razón por la cual eligen jugar, ya que el 69% de los jugadores lo hacen por eso, pero también tienen otros beneficios, como por ejemplo entretenerse o para reducir el estrés, que sería el 55% de los encuestados. En los 12 países en los que se ha realizado el estudio, el 71% de los participantes afirmaron que jugar a videojuegos también les ayuda a sentirse menos estresados. Muchos opinan que les ofrecen una manera saludable de enfrentar los desafíos cotidianos, afrontar el día a día, el estrés de la vida cotidiana y también les proporciona estimulación mental y alivio del estrés. Además, ayudan a construir comunidades, ya que se conectan de forma virtual y de esa manera han llegado a conocer incluso amigos o hasta parejas. Por lo tanto, según este estudio, denominado Power of Play, que sería en español algo así como poder del juego, llegaron a esta conclusión, que además de divertir a los jugadores, que es algo lógico, ya que fueron diseñados para eso los videojuegos, también pueden otorgar beneficios emocionales y sociales para su día a día.